Evelyn Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, afirma que la cuarentena por COVID-19 ha significado un aumento de la denuncia por violencia en los cuerpos de las mujeres y niños en sus hogares. Efectivamente, los hombres parece ser que no tienen manejo de sus comportamientos. Entonces, estos hombres son los que tienen problemas porque efectivamente deberían de estar en una institución de salud porque no tienen autocontrol. Lo que hemos hablado y conversado con estas mujeres que han denunciado y que nos han pedido acompañamiento es que logren identificar algunas medidas de autoprotección con alguna vecina, familiar, que dialoven con sus hijos y sus hijas y sepan cómo actuar y qué hacer en un momento en que se exprese el hecho violento. Lo otro que también le hemos dicho es que hablen con otros hombres, de sus vecinos, familiares, para que estos mismos hombres hablen con el hombre agresor y lo interpelen y de alguna manera también busquen cómo neutralizarlo. Está en los comportamientos de los propios hombres detener esta violencia y buscar cómo cambiar esta forma de ser. Flores afirma que no hay ninguna institución estatal que esté brindando atención. No hay albergue, no hay policía, no hay juzgados, porque están destinados a hacer otro tipo de represión a la ciudadanía y no están atendiendo las violencias machistas ni femicidas y no les importan los derechos de las mujeres. Entonces, en este sentido, pues hemos hablado con ellas para que logren o mantengan su salud, ¿verdad?, en la cuarentena y que logren también y busquen cómo preservar su vida. No es fácil. Estamos en un momento de altos niveles de represión, de incertidumbre, y lo único que nos queda a las mujeres es resistir. Somos mujeres que siempre estamos buscando cómo proteger a nuestra familia, pues ahora también es momento de protegernos a nosotras mismas. Noticias 12, Darlen Tellez.